El Atlético jugará el primer balón de este partido. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Vemos que van a jugar con un 4-4-2 clásico con dos puntas intercalados entre los cuatro hombres del medio. Puede haber peligro en esa jugada. Vargas. El esférico Valeria. ¡Qué buena intervención! El balón sale del terreno de juego. Será córner. No pinta nada mal. Trabaja como el que más, asiste como el que más, chuta como el que más y además se llama coche y tiene calidad. Desde luego, él es el que tiene que marcar el ritmo del partido para los suyos y eso lo hace de maravilla, Manolo. ¡Fendioje! Atención, que casi marca. Se ha marchado, pero por cuestión de centímetros. Es que desde aquí se ve todo muy fácil, Manolo. Pero hay que definir. Van der Waal. El ataque no pasa del medio campo. Fernando Torre. El agua, Paco. Por eso es milagrosa. Ha hecho uno. Sí, se prepara para seguir jugando, Manolo, cuando se le indique el árbitro, aunque no parece estar al cien por cien, claro. ¡Joaquín! Golpea el árbitro. Esférico y aleja el peligro de su área. Ahí ha estado muy bien, sin titubeos. ¡Van der Waal! Bien, sacado por la defensa. Señalan falta en contra Belbeti. Juanfra, Jorge Molina. Jiménez. Van der Waal. ¡Van der Waal! Esta jugada puede ser importante. ¡Madre mía! ¡En dialle! Van der Bar Gabi Y ahora Fernando Torres En Dialle Montoya Jorge Molina Quiere batir al portero Ha estado muy cerca Será patoso Felipe Godín Gabi Carrasco Godín Felipe Luis El jugador del Betis ha hecho falta Cartulín amarilla Guau Dios mío de mi vida Cómo ha parado ese remate Y encima la bloca Vaya jugada Podría ser peligrosa Jorge Molina El balón Blandito llega Hasta las manos del meta Fernando Torres con el balón Se hace con el balón Merced a esa entrada Hay que abrir una y otra vez a la banda Hay porteros y porteros Esto es una señora parada Córne No ha podido evitarlo Segundo córner Y despeja el peligro Con todos estos córner Van a acabar Marcando tarde o temprano Jorge Molina Una palomita espléndida Coque Atención que el Atlético de Madrid está atacando La pone en la zona de peligro La jugada tiene buena pinta Prueba suerte Este disparo no llevaba ninguna mordiente Vargas El esférico Valaria El pase de las pelis El árbitro señal Al final de la primera parte Con empate a cero No creo que el técnico estuviera contento Con la actuación del jugador Más bien se veía jugando con 10 Sí Además se había visto al árbitro ya amenazarle Con la segunda amarilla Cejudo Despeja Filipe Luis Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada Juanfran Apertura inteligente hacia la banda El guardameta no necesita esforzarse Está en disposición de disparo Cejudo Si llega a esperar un poquito No era fuera de juego Jiménez Jiménez Podríamos decir eso Podríamos decir eso de que Se ha llegado a salir al campo Manolo Porque ha pasado casi totalmente desapercibido Tiago Tiago Jorge Molina Joaquín Uy, ha perdido la posesión Tiago con el cuero Govín Govín Va a necesitar apoyo para continuar Eso puede acabar en gol Eso puede acabar en gol Felipe El balón se pierde por el lateral Endialle Montoya Joaquín Joaquín Disputa la posesión Una gran ocasión Maravillosa demostración de reflejo Se lleva el balón El equipo rival Cejudo Atención Que su posición empieza a ser peligrosa Qué maravilla verlos defender Será saque de balón ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.